Hola, ¿cómo están amigos? Estamos específicamente en el barrio 380, número 2, pero ahora nos refieren que se llama Teodoro Reyes, este sector. Desde horas de las 5 de la mañana, según los pobladores, reportaron que cayó un árbol en este barrio. Como están viendo, ha venido el personal de la alcaldía de Río Blanco a despejar esta calle donde este árbol, según su habitante, cayó a eso de las 5 de la mañana por los fuertes vientos. También nos están comunicando que en el sector de la isla hay algunas casas o viviendas que fueron afectadas anoche por los fuertes vientos, arrancó algunos techos. Vamos a tratar de averiguar esta información con nuestra gente de allá de la zona para ver, confirmar, de hecho, cuántas casas son afectadas. Pero de momento, en el recorrido que nosotros estamos haciendo acá en la ciudad de Río Blanco, hemos encontrado acá la cuadrilla de la alcaldía despejando esta calle, donde este árbol cayó hoy en horas a eso de las 5 de la mañana, según su habitante en este sector. Vamos a seguir realizando más recorrido en otros sectores de acá de la ciudad de Río Blanco. Recientemente, con el paso del huracán Eta, acá en la ciudad solo estuvo aproximadamente como 24 horas de lluvia, pero este huracán Eta, este sí está afectando porque los vientos son fuertes. Pronto se viene un fuerte viento y la lluvia es bastante fuerte, que no cesa desde horas de la madrugada. Con cámara, Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza. Vamos a seguir haciendo este recorrido acá en la ciudad de Río Blanco.